no ha saltado, no ha saltado hay como que es una falsa alarma no, si, 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 hay algo ahí ay, otra vez, Mario, otra vez no lo puedo creer maldición del ojo, no Mario, no más Mario, muéstrenle a la gente que fue lo que trajo ahí no, que vergüenza con ustedes Mario, es la segunda vez que hace esto no lo puedo creer hola amigos de Youtube hoy los saludo desde uno de los parajes de Cundinamarca un viaje relámpago, nadie iba a hacer nada, hoy sábado y ayer viernes a las 8 de la noche, aquí hubo Mario, Fabián, vamos a salir mañana de pesca, si, si, a donde vamos, tan, tan listo, entonces organizamos, no les digo la locación porque ustedes saben que estamos conservando las locaciones y lo que he notado es que muestro alguna locación y a los 15 días eso está lleno de gente, entonces es importante pescar y liberar miren el desayunito bien sabroso, tenemos carnal de costilla arrocito bien rico para comenzar la jornada del día de hoy Mario, ¿cómo estás? bien, hola, ¿qué tal? otra aventura aquí otra aventura al lado de mi amigo Yana Maya y les presento a Fabián Castañeda Fabián, ¿cómo estás? hola amigos, ¿cómo han estado? ¿cómo van las cosas? bueno, es chévere para esta primera aventura con amigos de YouTube esto es para la primera aventura oye, entonces vamos a pasarla bueno Fabián claro que sí chévere bueno, lindas capturas disfruta el desayuno lady marido se dispone a navegar nuevamente hacerse a la mar hacerse a la mar lindo las truchas están que nos llaman bueno Fabián, entonces estamos aquí ya en en el agua en el agua felices ¿qué dice viejo Mario? bien, aquí con la línea en el agua y en la jugada con los señuelos polacos de nuestro amigo Marcos eso vamos a ver cómo vamos a ver quién pica primero ¿quién dice que pica primero? usted pues yo bueno, la primera es Virgo espérense está grandecita ¿para qué horror? vean por acá son indiferentes venga, vamos a pegar tranquila, tranquila, tranquila tranquila, tranquila eso es felicitaciones bueno Fabián excelente la liberación por aquí ay, perdóname ¿se fue? ¿se fue, sí? sí, se fue ¿listo? bueno, el Lady Marie rinde sus frutos eso bueno Fabián bueno Mario estaba estaba es que recogiendo porque ¿qué fue lo que pasó a Mario? no, pensé que era un musgo un palo o algo así pero parece que si traigo algo vamos a ver creo que debe ser algo muy pequeñita porque no no se sintió mayor fuerza de arrastre no ha saltado no ha saltado no ha saltado ay, como que es una falsa alarma no, sí, sí, sí hay algo ahí ay, otra vez Mario, otra vez no, no no lo puedo creer maldición del ojo no Mario, no más Mario, muéstrele muéstrele a la gente qué fue lo que trajo ahí no me vergüenza con ustedes Mario es la segunda vez que hace esto Mario no lo puedo creer ahora me pasó loco más grande en el Neusa o sea que marica este es el señuelo acá pero para cogerlas de Loja no, Mario no, qué pena con ustedes pero no, segunda vez Mario no más por favor Mario no me va a quedar mal voy a dedicar a manejar el Lady Mario la mañana terminó y ahora estamos vamos a almorzar aquí muy poco pique la verdad sí, todo flojo la captura fue casteando desde orilla entonces pues vamos a ver que en la tardecita nos vaya mejor el almorcito carne, huevito arroz platanito y ya viene la cerveza sí o no rico qué tal Mario cómo vamos bien, bien vamos a ir dos uno uno y un ojo excelente genial amigos este es el mejor plan que podía hacer uno pescar y liberar trolear la sensación más bonita que hay en la pesca es la liberación excelente eso es lo máximo que uno puede sentir no hay nada más delicioso que sentir la liberación del animal cuando tú has hecho muy bien la captura y muy bien la liberación excelente mensaje papá listo ya está peleando bueno sí está grande tengo uno finalizando la tarde se lleva línea qué belleza muy bien muy bien muy bien qué belleza qué linda qué linda qué linda ¿te pasa la NASA? con el salmito con el salmo sí está grande ¿te quieres acércate acá? párate está enorme qué belleza está enorme entonces la idea es mojar las manos sí venga pero mirámosla mirámosla para poderla coger exacto muy bien qué belleza ponla de lado entonces mirámosla vamos a medirla a ver marica 60 no suele suele 42 41 centímetros 42 42 centímetros un segundo está enorme ese animal y bello qué belleza ay se liberó espectacular muy bien muy bien muy bien unas palabras y despedaditos no ya ya feliz feliz perfecto buena 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 Mario vamos a medirla vamos a medirla vamos a medirla ya la vi larguita linda linda oh qué belleza muy bien la NASA la NASA marica está bella está bella con señuelo salmo está grande rápido me dijo me dijo muy bien muy bien buena papá bajala 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 para que respire sí bajala cuando respire ya lo soltamos listo grabas desde ahí porfa perfecto saludo uy está grande toca con la mano mejor atentalo con la mano en lugar que con él ya ay volví a hacer todo mario si la vas a liberar pues sí toma ven muestra la cámara mira belleza de trucha linda casi dos libritas hermosa liberación listo se fue listo se fue oxígeno esa forma bueno papá muy bien mario bueno papá seguimos bueno amigos entonces aquí con a bordo de lady maridos nuevamente tenemos una gran aventura de pesca con fabián y con mario la pasamos muy 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 sabroso varias capturas varias escapadas no perdimos señuelos ni equipos eso es sumamente importante y nos devolvemos con una sonrisa a la casa porque pues liberamos todas las truchitas que sacamos entonces nada si les gustan estas aventuras denle click en me gusta y suscríbase a mi canal yo soy yana maya y nos vemos en la próxima aventura listo ödios también no 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 ¡Gracias!